Nosotros, y los paranaenses son testigos, ustedes obviamente también, hemos hecho un trabajo de promoción. Promoción significa contarle a todo el país qué propone Paraná en materia turística. No para Semana Santa, no para vacaciones de julio, no para el verano, digo en forma independiente o separada, no visualizando el calendario completo. Nosotros hemos hecho un trabajo con decisión política del Ejecutivo que conduce el Intendente Val con una sinergia y un trabajo muy profesional desde el Ente de Turismo y la Secretaría de Coordinación Estratégica en promover al destino Paraná todo el año. Lo hemos visto, los fines de semana todos tienen buena ocupación hotelera, los largos ni hablar, y Semana Santa es como un clásico de buena convocatoria. Cuando hace algunas décadas empezó a hablar del turismo en Paraná, Semana Santa era la estrella y claramente es la estrella, pero no es lo único. Entonces, digo, hicimos un trabajo de promoción, lo hicimos con el Rock Show durante el verano, que estuvimos recorriendo distintas localidades entre Rianas y de la región por la fiesta del mate, pero también pusimos en escena qué propone Paraná todo el año. Semana Santa dice que va a tener buen clima, el pronóstico que viene mintiendo un poco, pero esperemos que no. Y hay un calendario, la verdad, muy potente. Vamos a tener desde actividades impregnadas de identidad en Puerto Sánchez, con la fiesta de la empanada de pescado, el bus turístico que ya es un clásico que funciona muy bien. Esta semana, digo, va a estar a cargo de una entidad que se llama Fundación Puentes, sabemos que van rotando las recaudaciones para instituciones de esta ciudad. Vamos a ponerle mucho énfasis a la comunicación estos días de lo que propone la Reserva Natural Protegida Islote Curupí, en frente a la ciudad. Vamos a tener teatro para niños, Corriendo la Coneja. Vamos a tener, bueno, la Bicidía, que va a tener un formato gratuito durante todo el fin de semana, y pensando también en el turista y en el paranaense. Entre otras grandes actividades, el PDF, que se va a poder descargar mañana, luego de la presentación que va a ser el Ejecutivo y las entidades, digo, sindicales, empresarias, que tienen vinculación con el turismo, mañana a las 10 de la mañana, va a dar a conocer con detalle y bien pormenorizadamente qué se puede hacer. La intención de darlo a conocer en Paraná es que los paranaenses puedan participar y queremos que los entrerrianos vengan y vean a una Paraná pujante, una Paraná que tiene mucha propuesta en relación al turismo. Esto no es casualidad, se hace justamente porque detrás de estas decisiones hay diversificación del perfil productivo y hay generación de trabajo genuino para los paranaenses en relación al turismo, que es una actividad dinamizadora de la economía.